¡Hola amigos de Saurizón! Bienvenidos a una nueva receta. Hoy vamos a preparar un delicioso quesillo, pero no cualquier quesillo, este va a llevar café, el ingrediente que nos representa a nosotros los colombianos. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta aliciosa preparación son 300 mililitros de leche líquida, 6 huevos, 300 mililitros de leche condensada, 10 gramos de café instantáneo, 2 cucharadas de maicena, media copadita de agua, 2 copaditas de licor de su preferencia, 2 copaditas de esencia de vainilla, 60 gramos de azúcar. Ahora vamos a preparar nuestra mezcla para nuestro quesillo. Comenzamos agregando la leche condensada, continuamos con nuestra leche líquida, seguimos con los huevos, vamos con el café instantáneo, vamos con la maicena, lo siguiente que vamos a agregar es la esencia de vainilla y terminamos con el licor. Incorporamos un poquito y a mezclar. Comenzamos con primera velocidad y subir. Bajamos un poquito los excesos, que no queda nada por ahí. Y otra velocidad. Bajamos hasta que va aumentando. Y como aumenta el volumen. Apagamos. Vamos a hacer el caramelo en nuestro quesillo. Agregamos los 60 gramos de azúcar y agregamos la media copadita de agua. Incorporamos por todo el molde. La mezclamos así. Vamos a darle huevo. A bajita temperatura. Recuerden que nuestro melado no puede hervir mucho y hay que estar muy pendiente para que no se nos vaya a quemar porque si no toma un sabor amargo. Este proceso toma un poco más de tiempo porque le agregamos la media copadita de agua. Pero para los que no son tan expertos haciendo caramelo, el agua nos facilita el proceso. Los invito a suscribirse a mi canal y conocer más de las recetas colombianas que ya tenemos ahí. Miren como después de varios minutos ha quedado nuestro caramelo. Ahora vamos a montar nuestro quesillo. Ahora vamos a incorporar nuestra mezcla. Vamos a proceder a taparlo. Cualquier bolsita o si tiene papel en boplas, lo que tenga, tapamos. Para cocinar nuestro quesillo precalentamos agua y lo vamos a incorporar ahí. Yo le he colocado esta bolsita para darle mejor sellado a mi molde para que no se le introduzca agua. Procedemos a incorporarlo. Listo. Y ahora vamos a dejarlo hervir por una hora. En este proceso debemos estar muy pendientes del nivel del agua para que nuestro quesillo no se nos vaya a quemar. Le debemos estar agregando agua constantemente, pero esta tiene que ser tibia. El siguiente paso de esta deliciosa receta es refrigerar y listo. A compartirlo con tus familiares y amigos. O por qué no, tú solo o sola. Lo importante es disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!